amigas buenos días oigan ya por acá son como las 7 de la mañana vamos acá al baño a cambiarnos a arreglarnos y ahorita hace amaneció todo por acá y para ya irnos no y ya nos vamos acá les voy a enseñar acá los baños miren ya vamos llegando aquí al baño vamos a la basura y andaba buscando donde estaba la basura y está ahí de que lado miren tenemos una bolsa y aquí es para el baño amigas oigan ya ando por acá no nada ya andamos por acá saben que ya ando haciendo para desayunar ahí viene Brandon pero no viene Monza mis hijos se fueron al baño a arreglarse, a cambiarse, a bañarse y de todo y pues yo ya ando por acá voy a hacer el desayuno anoche, anoche, ayer antes de venirnos de la casa hice unos sándwiches de desayuno también y pues yo creo que eso los voy a calentar y eso ahorita vamos a desayunar y voy a hacer unos sándwiches de bacon con jamón para llevárnoslos porque vamos a hacer una caminata más tarde yo creo no sé qué vamos a hacer ahorita ya más o menos lo estuve planeando pero pues todavía este todavía no estoy bien segura exactamente lo que vamos a hacer ¿verdad? pero ya más o menos tengo una idea pero ustedes saben que uno planea y la vida te desplanea muy bueno miren acá está el beigel y así por acá voy a buscar una palita para voltearlo ¿y qué nos pasó? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no te veo aquí estoy ciega, no te veía, si no te mueves no te veo ¿qué creen que nos pasó? dejamos la puerta abierta de la troca no sé quién fue, nadie fue, fue Luna y este y pues se nos descargó la pila y ahorita le dijo mi esposo a alguien le dijo Brandon a las de al lado que de aquí a las muchachas que se nos pasaban pero como es un carrito chiquito no pudo la pila estaba muy chiquita ahora le decimos le dijimos bueno mi esposo le dijo un señor al de al lado y ahora vamos a ver si changuitos aquí así porque si es la pila porque ahorita que estaban cargando con el otro carrito más o menos se podía se veía la luz aquí cuando estaban cargando la pila pero ahora ya ahorita vamos a ver miren aquí ya llegó el señor acaba de llegar el señor y ahora vamos a hacer changuitos que se pase que se ve Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood and circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Miren, aquí andamos en el downtown de un pueblito Pueblito mágico, supuestamente Este pueblito se llama como Manito, Manito, se escribe Manito, Manito Springs Y así es como se mira, está bonito Pero pues para aventarnos caminando todo esto Mejor nomás les muestro un poquito Y conocemos también nosotros así manejando Porque en sí pues ni sabemos exactamente como a qué tienda ir o qué Miren aquí hay muchos pasillos Miren aquí es como una plaza Aquí es como una plaza, mira Para caminar todo esto, mira Miren Quién sabe Si es como una plaza yo creo Ahí venden recuerditos, como souvenirs Aquí Son muchas tienditas Ya las casitas están arriba Miren, ahí están las montañas ya ¿Sí ven? Y ya estamos al pie de la montaña Ah, dale derecho Derecho para acá Derecho Ya ahorita vamos Miren El pueblito Está bonito Tiene miedo que se caigan todos Miren Sí Y ahí la casa está ya prácticamente Ahí ya prácticamente llega para la montaña Nada más que aquí hay puro Puros hoteles Puras cabañas ¿Ve? Ok, mira Ahorita Vámonos Y por ahí más o menos De orillas Voy a buscar una dirección Para que nos vayamos para allá Porque aquí ya era todo Está bonito ahí el centro Miren qué bonito Está todo esto para acá ¿Qué vamos a hacer en YouTube? Ay, Dios mío ¿Dónde andamos metidos? Miren Oh my gosh Está muy bonita Así se miraba cuando En Arizona En En Utah No, creo que era Las Vegas Ya, la entrada de Las Vegas Ya no me acuerdo Pero así se veía Bonito, bonito, bonito Se veía Miren Ya prácticamente estamos aquí en las montañas Miren, ahí están las montañas Ahí está Miren, aquí está medio bonito Y nada más que en la cámara no se mira tan bonito como en realidad se mira Pero está chulo, de bonito, de precioso Está bien, está chingón Está bien bonito aquí Está bien bonito aquí Miren como, o sea, la naturaleza, como Dios crea todas estas cosas, es más bonita Oh wow Se mira bien bonito para allá Sí, está quebrado el vidrio otra vez, se quebró Amigas Oigan, andamos aquí en Garden of the Car Algo así se llama el lugar Y vamos a ver Está llenísimo Deberíamos de habernos venido como a las 8 ¿Verdad? Sí Entonces sí que le digamos para allá Sí, vamos a ver que hay para allá Yo creo que debimos de haber venido como a las 8 de la mañana Porque la verdad que está súper lleno Los estacionamientos están full No se puede uno parquear De hecho nos parqueamos ahí en un lugar donde no deberíamos de Pero Nomás vamos a dar una vueltita Para caminar un rato La carretera más de usted es de cabrón Mis cosas se van regañando Happy Father's Day Esto parece tan chiquito Happy Father's Day Thank you Ay no Sí, vamos a ver por acá A ver que encontramos Hay unas Piedras o roconos Rocotas Roconos Rocononas Grandísimas Grandísimas Pero están más bonitas Que las he grabado un poquito Pero la verdad que ni se mira igual Como Ay, me apachurran En un sentido contrario Ay, ay, espérame Me aplastan, me aplastan Ay, que parense Párense para acá Ay, temí por mi vida Es que de aquel lado no hay para caminar Nomás hay de este lado Sí, nada más hay de este lado Miren Aquí para caminar Y Allá de aquel lado no hay Y pues vamos Supuestamente De sentido contrario Ay, ay, otra vez Otra vez Ay, ay Aquí parense Tengo los pies chacos amigas Yo, el otro día Me, me lastimé el pie Se burlan de mí Porque traigo Es enterizo Y me veo más chaparrita De lo que estoy Cálmate Cálmate Sí Este Ya se me olvidó Hay cactus Nopales Miren, hay nopales Miren Podemos llevar y sembrar en la casa ¿No? No Son feos Ok, bueno ¿Qué querían? Ya se me olvidó Que les estaba diciendo ¿Qué venían diciendo? Ay, ya me acordé El otro día Me lastimé el pie Oye, sí Sí vamos one way Miren los Lamborghini Estaba limpia la banqueta Y me lastimé el pie Y yo dije ¿Pero por qué? Si está limpia La del camino No hay nada Está despiso ¿Por qué me doblé mi pie? Pero les digo Tengo los pies chacos Y aquí tengo miedo Que me vaya lastimé Oh my goodness Háganse para acá Háganse para acá Háganse para acá Aquí temo por mi vida Porque las calles Son chiquitas Y No hay espacio Para caminar Y temo por mi vida Ay, ahí viene otro carro Déjenme No voy a concentrar Ay, Avila nooo Está bien bonito No No ¿No? Estás viendo Cómo ando ¿Por qué te asustaste? Es la media Ya está chapadita Aguántate 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 Luego cuando te asusto Luego Me asustaste Te viene riendo Me viene asustando Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí está resbalizo Por eso venía concentrada Caminando Mira el bebé Ay, Dios mío Este hombre Ahorita cuando salga Con toda la rodilla Raspada Ahí toda Ahí te voy a querer ver Miren Yo vengo bien concentrada Porque si me caigo aquí Me llamaba Marta Aguas, Brandon Con cuidado 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 Ay, no Pues ese es el tour Que te digo Creo que cuesta Creo que estaban Unos de 200 Pero Ajá Pero Está bien agarrar Ese tour Por Para conocer Todo El área Porque caminando Nunca acaba uno Pero Otro día Porque son varias horas De tour Oh my gosh Avila Hacete para acá ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay piso ahí Ajá Y vas a quedar vivo Si caes en el piso No, ya 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 Pues ya Hace para acá No me estoy riendo Te está riendo Avila No Si está feo Ven como me atacan Todos Y por cuidarlos Subete aquí No, yo no estoy loca No 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 Ya A otro nivel Allá Miren La raza Andan Miren como está Oh my God Y miren donde están No, hombre Que hay piso ahí ¿Creen que va a subir? Ey, Brandon No 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 Ya No Avila a tu hijo No 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 estén jugando No 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 Ay, no Ya me voy Porque aquí me va a dar un infarto Ey, no Cálmense Miren el tour Me ríen porque Hay en el trabajo Cuando yo llego Luego Esta es una muchacha Que luego Llega Y luego Comienza Hey, what's up My people Pero bueno Step 1 Wake up Early gon' rise With the sun Step 2 Get some good Some food in you Step 3 Ain't grow hard About what you wanna be Step 4 And f*** everybody Just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Wake up Lito este cerro con una y arriba no quieren cruzar mandan viendo también tomándose fotos no creo que no se mira diferente amigas a ganar a donde andamos ya fuimos allá anduvimos caminando ya nos cansamos la verdad anduvimos caminando mucho por allá y ahorita pasamos por aquí vamos a jugar como pueden querer miren a ver monce a ver dale monce tú puedes a ver tu papá oh wow no you wish man no 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 se metió a ver ahora tu brandon pero eso estuvo fácil eso está yo puedo marcale pues que vas ganando ahora el brandon oh wow i think you want to be beautiful fuerte fuerte mira por poco y se metía por poco y se metía ahorita necesita el terminar primero cuántos tiros no hasta que hasta que la meta no un tiro son tres no seis cuántas veces tienes oportunidades ya goodbye yo en la segunda uno más y tú rápido pero yo puedo más rápido que tú no mira monce no ? 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 Monse hace trampa A ver Nah, tramposa Ahora tu vieja Ahora tu vieja Tú te toca, todo ya tiramos Trampa You totally can't moving the ball You touch already Duos Amigos ah por poquito A la segunda De volada Yo a la primera Yo a la primera Brando Y se quedó a medio ¿Cómo se llama el Rezbolista Morenillo Profesional? Tiger Tiger Tigerwood Se queda corta conmigo Yeah, alright 3 Oh, Brandon No, ahora vamos No, ya tiro Step 1 Wake up, early gonna rise with the sun Step 2 Get some good, some food in you Step 3 Grow hard about what you want to be Step 4 Everybody just do your thing Wake up This day's gonna be a good day Wake up Okay, amigas Yo, vamos para acá De este lado Ahora Vamos para acá De este lado Porque Ya recorrimos Para acá De este Está súper caliente Sí, se ven caliente Uh Un poquito Uh Está súper caliente Vamos a ir un ratito Más para allá De aquel lado Y nada Es que esté chiquito Aquí No está tan grande El lugar Uy, aquí En el En el En la sombrita Está caliente Está fresco el aire Sí Está rico Mírale El alien Haciéndole piso No, con su gente De arriba Sí En la sombrita Sí Está rico Pero Allá En el mero sol Está Y luego Que creen Amigas Se me olvidó Peinarme Ahorita Me estoy acordando Es lo que hay Vamos allá De aquel lado Otro ratito Y Ya ahí A ver Para donde más Nos vamos Porque también Andamos medio Lígitos De la casa Agarrar camino Temprano Mañana ya A la rutina A trabajar Y este A descansar Tenemos que Desempacar Todo Bajar todo Lavar todo Para mañana Empezar el día Con todo Miren También se puede Jugar ahí En el agua No O no O nomás Alrededor ¿No? Sí Creo que Siendo más Alrededor Del agua Ahorita A una señora Se le cayó Y miré Que andaba Ahí pegándole En el agua Pensé Que se jugaba También adentro Pero no Calientísimo Y estamos Supuestamente Hoy no iba a llegar A los 90 Iba a llegar Como A 89 Lo más Pero todo No se siente Bien caliente El airecito Se siente rico Ay Me le estaba dando La cara Amiga Lo siento Bueno pues Vámonos Step 1 Wake up Early Gonna rise With the sun Step 2 Get some good Some food In you Step 3 Think real hard About what you wanna be Step 4 Everybody just do your thing Wake up Wake up Todays gonna be a good day Miren, venimos aquí a un parque a caminar un rato Allá está esta fuente bien bonita, refrescante Se siente relajante Llegó a mi esposo y a suertudos los que viven aquí Porque miren, tienen su casa ahí enfrente Y aquí luego luego está el parque Qué bonito, qué bonito Miren los patos Miren, vamos a ver, venganse, vamos a ver acá Acá se mira bonito Está bonito, se mira bonito Yo tengo hambre, por eso ya vengo diciendo cada cosa que Miren Hola, hola Hola, hola No es cierto, no es cierto, no es cierto Tranquilo Pensé que se iba a venir Se iba a venir sobre mí Miren, ahí hay muchos Ay no, qué bonito Se siente bien fresco Ay miren Miren Aquí Oh my God Yo creo, mire que tenía un lago Entonces era este Porque mire que tenía un lago Y que tenía esta fuente Entonces es la fuente en el lago Me mintieron Pero no, estaba grande Miren, está bonito Estás desde allá Hasta acá Todo esto Oh wow Miren Yo creo que van a hacer un Photoshop Digo mi esposo que quiero pasar por ese puentecito que se mira ahí A ver si no me caigo Si me caigo Les digo Ahorita pasaron varias personas por ahí Y le voy a mi esposo Quiero darle a yo también por ahí Ellos no se cayeron Si ellos pudieron Yo también puedo Y si me caigo Pues no me levanto ya Dice Ah bueno pues A ver si es cierto Ando muy valiente Ahorita cuando vean ahí Ando nadando con los patos Hoy si me caigo Me voy a disimular Como que si andaba jugando con los gatos Con los gatos Con los patos Pero si Ya nos vamos a ir también Ya nomás vamos aquí a dar una vuelta Ya vamos a ir a buscar algo para comer Y de ahí Ya nos vamos para la casa Porque ya también ya Ya es tarde Tenemos que empezar a agarrar camino Porque si no O allá de que lado Si les dije No creo que así les grabé un poquito Creo que va a ser como una Dicen mis hijos Que se mira que Como que va a ser una propuesta de matrimonio No sé Quien sabe Este parque está bonito Me gustó Está bonito Está No está tan grande Pero está bonito Hay mucha sombra Muchos árboles Muchos lugares para hacer picnic Está muy muy bonito Ahorita vamos a A ver si no me voy a llenar Oh Aquí está otra fuentecita chiquita Otra mini fuente Eso está Ay no está peligroso ¿Si es ahí Navila? Si Creo que si está fácil Ah pero dice que no nos podemos meter ahí ¿No? ¿O si podemos? No nos interesa No Por eso Ay pero ya me dio miedo No Miren ahí está la otra fuentecita No pero si está bien ¿no? Si Si está bien Está Está alto Miren los patitos bebé Ahí hay patitos bebé Miren Miren La mamá Está la mamá Y los bebés Tuvo cinco Oh my god Lucky you bro Si Tuvo cinco Vámonos Amigas Oigan ya venimos aquí a la casa Voy a dejar mis tenis de una vez Mis zapatos De una vez acá A guardarlos Porque si los dejo por donde sea Ya después Se me hace difícil Y hace mucha calor Voy a poner Saben pero necesito comprarme una escalera Para tenerla aquí de este lado Y creo que me voy a poner Ahorita voy a ver que me voy a poner algo Algo ahí rapidito Pero creo que me voy a echar un Un mini sueñito Un mini sueñito De De una De una hora Porque no aguanto Tengo hambre Pero tengo más sueño Así es que yo creo que Me adermo un ratito A ver en mis ojos Mejor no los vean Si me adermo un ratito Y ahorita Que descanso un poquito Nos vamos A comer Porque tengo hambre también Miren Veníamos a comer A este restaurante Que es un restaurante Un buffet chino Pero miren La línea Ustedes creen Que vamos a entrar ahí No hombre Miren gente Sentada en el piso Esperando Miren Oh no No Yo creo como unas dos horas De espera Una hora Más o menos No De espera De cuando Amigas Terminamos En el mismo restaurante Que siempre venemos Miren Algo chiquito Me estoy muriendo de hambre Pero pues bueno Provechito Vamos a comer Porque ya también Ya es súper tarde Ya casi son las 6 de la tarde Por acá Pero eso está Delicioso Si mejor eso Ponos ahí En el closet De abajo Please Thank you Pai You're welcome Y este déjamelo aquí No Este se lo voy a lavar Amigas Oigan ya llegamos aquí A la casa Traigan la ropa sucia Con amor Monse Este Y vamos aquí a la casa Ay me acordé que iba a hacer Por eso vine para acá Voy a comenzar a lavar la ropa Que nos trajimos Vamos a comenzar A guardar todo Porque pues ya mañana Comienza la rutina Normal Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó este Ese yo lo había puesto Acá arriba Ahí en el espejo Y se cayó Pueden creerlo Y yo intenté Quitarlo Y no se quitó No lo pude quitar Nada más que ahí se quedó Un poquito de tape Voy a tratar de quitar el otro Porque me gusta más así Sin los de estos Nada más que Esos yo los había puesto Porque se veía feo El ganchito que puse ahí Si ven ese ganchito Y pues Se cayó solo Que raro Yo intenté quitarlo Mira se cayó este Si Cuidado No ¿Tú lo viste? Si No Cuando llegamos No Se cayó Y Yo intenté Ajá Yo intenté quitarlo Y nada Nada que se quitaba No lo pude quitar Y miren Solito se cayó Pero pues bueno Este Voy a buscar aquí Mi pila Miren las galletitas Que dan en el Ay Dios mío Una pecadera En el buffet chino Pues saben que ni comí mucho Porque ando tan cansada Que Ay Dios mío De mi vida Ay Traigo aquí Saben que todo eso Está mojado Miren todos los recibos Que traigo Un día de estos Me voy a poner limpio En mi bolsa Amigas Pero hoy no será Hoy no Aquí está Voy a poner a cargar Mi tele Mi La pila Porque ahorita Que andamos por allá Se me descargó una Y me gusta siempre tener Una Cargada Aparte Se me acabó La memoria De De Tengo tres memorias Uso dos Para Para el Canal El otro Para El otro canal Y una Para este canal Y como no había borrado Lo que tengo En esta memoria Se lleno En la semana Ando a las carreras Y ya no me da tiempo De hacerlo Aquí quedó limpio Esto es ahorita Todo esto ahorita Lo acabamos de poner Pero Quedó limpio Acá de este lado Quedó limpio Dentro de lo que cabe Ahí quedó ese vaso Porque me iba a hacer un café Cuando nos fuimos Y ya no me lo hice Y ese vaso Nada más quedó ahí sucio Pero de ahí Todo quedó Quedó limpio Y este Me voy a poner Como les digo aquí A A desocupar Todo Porque también Los próximos fines de semana Los vamos a tener Ay Ocupados Y Si no limpio ahorita En la semana No voy a poder limpiar Tampoco Y aparte Miren Todo esto Lo voy a poner A lavarle una vez Y aparte Voy a hacer Más tiradero Durante la semana Más tiradero El Yo creo que las toallas Las voy a poner solas El próximo Fin de semana Me les voy a usar El próximo Fin de semana Voy a hacer Más mugrero Y No Tanto Después es difícil Para limpiar la casa La casa No sé qué piensan Para mí no está Ni muy grande Ni muy Chiquita Pero Para limpiarla Siento que es una mansión Cuando la voy a limpiar Está grandísima Cuando Ando limpiando Yo no puedo limpiar La casa De un solo En un solo día Si no voy a trabajar Si Que tenga todo el día libre Más o menos Si puedo limpiarla Pero Si Voy a trabajar Este No puedo Porque Tengo que hacer las cosas Por pausa Y pues no No puedo Ya lo he intentado Y no Bueno Voy a poner Esto a lavar Pero saben qué Voy a No me han traído Todavía la ropa Que necesito lavar Nomás me traemos Puras toallas O esta Porque esta Esta mojada Ay Y pues bueno Amigas Mejor Voy a despedir Este video Porque ya ahorita Ya no es nada más Es de puro limpiar Y Sacar ropa Desapacar Y este Y eso ya Ya se me acabó Mis Mi fin de semana Gracias a Dios Nos Divertimos Mucho Disfrutamos Mucho Miren esta ropa No hace un día Y ya como que Quiero agarrar Olor Por eso me gusta Siempre Lavar Rápido Cuidado ¿Qué pasa? Y Si me gusta Lavar rápido Porque si no Luego la ropa Agarra un olor Y aunque le ponga Suavizante Le ponga jabón Rico Que huele a rico Este De todo Nos huele La ropa Ahí está Vamos a Miren aquí Ya voy a A tener que Rellenar otra vez Porque ya se me llenó Ya se me quedó Vacío aquí Miren De aquí De aquí lo que hago Es que Le agarro de aquí Me gusta ponerle Bastante jabón Le pongo Tres de jabón Tres de estos Porque Más ahorita Que vienen La ropa Así Y también Suavizante Este Lo voy a poner Y lo voy a aventar Unas cuantas De esas Cositas De ahí Para que la ropa Huele a Very delicious Y pues si amigas Entonces ya me las pido Como les digo Yo ahorita No me voy a poner A limpiar Y A A Desempacar A limpiar A bañar Y hacer el lunch Para mi esposo También Porque pues Ustedes saben Me llena tiene que trabajar Y tengo que Hacer lunch Así es que Ya me despido Muchas gracias Por acompañarnos En este fin de semana Tan bonito Que nos pasamos En un día más Y en un video más Si Dios quiere Nos estamos viendo En un próximo video Bye